Buenos días youtubers, aquí saludándoles muy temprano lunes por la mañana, casi a finales de abril del 2019 les voy a enseñar este cactus que abrió anoche o a lo mejor hace un rato vine y lo acabo de encontrar así miren es un rojo ladrillo porque yo tengo uno rojo oscuro y otro solamente rojo pero este está un, si es un rojo porque tampoco es naranja pero un rojo claro, miren que bonito está por eso de paso se los estoy enseñando porque realmente el motivo del video es para decirles algunas formas de esterilizar la tierra para combatir los huevecillos de la cochinilla algodonosa y posiblemente otros insectos que a veces uno ni siquiera los mira hay unos muy diminutos, chiquititos que a veces los veo caminando entre la tierra o cuando uno fumiga empiezan a mirarse caminar y uno ni cuenta se da que están ahí entonces este, esos con fumigar es suficiente casi todo con fumigar es suficiente pero los huevecillos de la cochinilla algodonosa no esos son tan resistentes que de verdad es bien difícil combatirlos entonces este, por eso les voy a decir porque la tierra está muy cara la tierra está muy cara mayormente para toda la persona que está usando la Fox Farm casi vale 30 dólares un bulto una bolsa de tierra y no trae mucha entonces es muy cara es mejor esterilizarla o por ejemplo la de orquídea también la de orquídea o cualquier tierra se puede esterilizar y no tirarla se puede volver a usar simplemente es quitarle lo contaminado de la plaga se pone, se pone la tierra contaminada en unas dos o tres bolsas de plástico y se mete por tres minutos al microondas la tierra debe de estar un poco húmeda con tres minutos es suficiente porque yo estuve leyendo un artículo incluso dice que con dos minutos con dos minutos es suficiente pero hay que agregarle uno, más vale con ese calor va a ser suficiente para matar los huevecillos de de la cochinilla algodonosa para algunas personas que vivan en provincia, por allá en México que a veces no todos tenemos la posibilidad de un microondas o algo esa de todas formas es posible esterilizar la tierra se puede poner igual en bolsas de plástico y ponerse a hervir a vapor así como se cocen los tamales de la misma manera ya que está su agua hirviendo meten sus bolsas con su tierra estamos hablando de que pues si no son muchas porque saben que no toda la planta está contaminada yo he revisado y las mías no no sé qué hubiera hecho si toda estuviera contaminada pero en cuanto aparezca una es mejor irla combatiendo inmediatamente esa tenía cuando yo les hice el video de la cochinilla esta la tenía en el invernadero grande pero saben que la hoja estaba triste y solo tenía dos y no me floreaba la hoja estaba bien decaída entonces yo no sé esos animales yo creo que se pasan comiendo día y noche porque inmediatamente ponen triste toda la planta miren aquí la hoja que saludable la lleva yo la fumigué la lavé no le cambié de tierra a esta si no le cambié la tierra simplemente la lavé la estuve lavando como tres veces por semana me la traje acá y acá ya va a empezar a florear miren entonces este ayer encontré dos cochinillas en una planta aquí en el invernadero por eso fue que me decidí a hacerles el video de cómo esterilizar la tierra miren esta planta si se ve bien tristona miren acá en la punta tenía dos dos cochinillas miren la flor como está o sea no no yo no la veía así como muy animada no la veía saludable entonces vine la agarré y la revisé y si si tenía dos cochinillas entonces ahorita la voy a estar monitoreando saben que ya me decidí a usar un insecticida más fuerte de todas formas las abejas no están viniendo puse plantas afuera no se acercan no se acercan porque he estado trayendo planta yo no sé si la planta que yo traje venga fumigada con algún insecticida que si las dañe entonces ya ahorita yo le voy a dar prioridad a proteger las coronas de las plagas ya este no yo no quería usarlo para que vinieran las abejas pero si yo sigo viendo es que saben que la mosca blanca sigue apareciendo no mucho pero saben que en algunas miren ahorita voló una ahí pero yo no quiero ver nada yo no quiero ver nada de de plagas yo ya no yo creo este año yo ya no voy a traer corona de cristo entonces ya ahorita puedo como dedicarme a combatir las plagas la mosca y la cochinilla al fin que como les digo ya no voy a traer entonces eso era el motivo del video para que personas que estaban pensando o lo han hecho en tirar su tierra no la tiren no la tiren esterilícenla es muy fácil yo vi incluso no sé no sé dónde yo vi que se esteriliza la tierra por eso ahorita me acordé y yo tengo ya unos dos años haciéndolo de que cuando algo así se contamina voy y caliento la tierra unos tres minutos no la tiro entonces este eso es todo un saludo a la señora Rebeca Romo y su hermana que vinieron el sábado desde por allá de la ciudad de una de Perre y otra más adelantito más adelantito creo que me dijo que se llama el Gavilán Heels me dio gusto conocerlas un saludo a todos los que me miran es imposible nombrarlos todos pero yo sé tengo mucha gente viendo los videos Verónica Quesada Jorge de aquí de de la ciudad de Covina o Escovina no recuerdo exactamente pero él sabe quién es que también acaba de venir a la señora Irasema de Azusa siempre me está poniendo saludos muchas gracias siempre veo sus comentarios les agradezco por estar siempre ahí pendientes miren esta esta tiene sus sus este palomas como les digo yo me gustaría nombrar a todos pero son muchos hay a veces unas personas a veces otras el señor Guillermo Vega también que me ha mandado unas fotos hermosísimas de cómo tiene sus coronas de Cristo floreando Mari Morán Rosalba Rojas y todos 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 los que de mí se acuerden gracias y que Dios los bendiga les deseo un excelente principio de semana y por aquí nos vemos pronto